Las primeras horas de la mañana en la urbe La Jera fueron estresantes para este equipo de trabajo de Telemayabeque. El diseño del servicio de atención a la población en algunas entidades estatales propician la indisciplina social. Llevaron a salir y ya no marcó de nuevo a nadie. No, si yo no tenía que marcar, si yo era la primera, me mandaron. Estamos todos en la misma cola, ¿se me entiende? Las personas que están para enviar giro, como yo, las personas que están para cobrar chequera o giros de otros lugares y las personas que están para cobrar giros de divisa. Cuando una muchacha entró, le dijeron que no había divisa, que tenían que esperar. Ya es una cola que se salta, porque si detrás de mí va una persona que va a cobrar divisa, ya no puede pasar, se tiene que quedar aparte. Pero después sale la otra señorita de ahí adentro diciendo que no había dinero para que las personas cobraran, que iban a pasar primero a las personas que iban a enviar, o sea, para ellos recaudar dinero. Yo tengo tres gestoras, ahora en estos momentos estoy poniendo cinco gestoras a trabajar. Estoy poniendo tres gestoras en mi máquina, la máquina de contabilidad, estoy poniendo cinco servicios para atender rápido a la población. Cada cual se concentra en solucionar su problema sin pensar que la prioridad en estos momentos es la salud. El tumulto es porque las personas no tienen percepción de riesgo. También creo que no tienen toda la información, porque sí existen varios servicios. Es decir, hay servicios de prestación al adulto mayor, deberían tener con esa persona una consideración, no sé, atenderlos aparte, por una ventanilla aparte. Para eso mismo, para que las personas hoy no tengan la necesidad de aloperarse. Ahora mismo acabo de pasar por el banco y ahora aquí en el correo y veo el tumulto de personas. Yo hace más de tres semanas he hecho una propuesta para que en Cuba, no en San José, en Cuba, se cambie el concepto que he equivocado, a mi modo de ver, que existe. De que las organizaciones que prestan servicio o producción, que tienen alta demanda, no se sienten responsables de planificar y coordinar y organizar la cola. Ellos consideran que la cola es alguien de afuera. Y eso es un error, porque en otros países que han tenido la posibilidad de visitar y de recibir servicio, la entidad es la que se encarga de organizar de alguna manera las colas. En Cuba no tenemos tanta tecnología como existe en España, donde he estado de otro lugar. Pero, señores, con una simple lista, un papel, un bolígrafo, la entidad puede, con el carnet de entidad, programar escalonadamente y evitamos este tumulto. En estos momentos, en que el tumulto es peligrosísimo por la epidemia. ¿Por qué debemos mostrarnos incapaces en solucionar el problema de las colas y las grandes aglomeraciones de personas? ¿Realmente la población y los directivos en las entidades estarán poniendo todo su empeño en evitar la propagación de la enfermedad? Yo les informo allá afuera que tienen que esperar, porque son muchas personas. Yo tengo tres gestoras, ahora en estos momentos estoy poniendo cinco gestoras a trabajar. Estoy poniendo tres gestoras en mi máquina, la máquina de contabilidad. Estoy poniendo cinco servicios para atender rápido a la población. Pero la población tiene que atender que tiene que venir con calma. Ellos deberían salir y decir qué es lo que está pasando y tratar de solucionar el problema para que no pase esto. Porque las personas no están informadas de lo que está pasando, entonces se desesperan. Mayaveque acumula 11 casos positivos a la COVID-19. De ellos, cuatro corresponden a esta ciudad. Es lamentable ver tanta irresponsabilidad en la población, además de la insensibilidad de algunos directivos que no se sienten parte de la solución de un problema que es de todos. ¿Hasta dónde la institución se siente responsable con la cola? Con la organización de la cola. Con la organización de la cola, hasta la puerta. Porque generalmente cuando yo he estado en algunas actividades de servicio, recibiendo servicios, siempre veo que el gerente o el administrador o el chofer de la guagua se para el chofer de la guagua en la puerta y dice, ¡organícense! Es decir, que él tiene el concepto de que él tampoco tiene que organizar eso. En una palabra, la filosofía y el concepto que hay sobre las colas, para mí, está totalmente equivocado. La ansiedad desmedida por satisfacer las necesidades del hogar, el egoísmo y el descontrol, solo nos conducirán a un rebrote mayor de la pandemia. Son momentos de marchar unidos. Se impone entonces alinear actitudes y comportamientos por el bienestar de todos. En directo, Oriales Delgado.